¿Te urge volver a la oficina? ¿Pero ya no corremos riesgos? Hagámoslo seguro. Trusted Workplace es la visión tecnológica de Cisco para que la oficina sea un lugar muy seguro para colaboradores y clientes, aprovechando la tecnología para cuidar la salud de todos. ¿Cómo hacemos que suceda? Es muy simple. Meraki y Webex Work son el combo que lo hace en realidad. Cisco Meraki Smart Cameras, Meraki MX Appliance, Cloud Webex Work. Con estas soluciones, podrás entender la interacción de los usuarios, mantener un monitoreo en tiempo real, crear alertas personalizadas para advertir sobre posibles aglomeraciones y contagios y mantener comunicación rápida y eficiente. De esta forma, reducimos riesgos y conservamos la práctica de ir a nuestro lugar de trabajo. Lo esencial, continuar con la vida diaria con la tranquilidad de estar a salvo. Queremos que tengas todo. Confianza, salud y cercanía. Así, si dan ganas de volver. Gracias. 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 Gracias.